¿Qué así es que...? ¡Ey! ¿Qué es el abusador? ¿Pero qué? ¿Dándole un golpe? ¿Le dieron un filo de golpe? Así que hay que coger los desgraciados. Para que vean, como que yo... Así es que ellos hacen ley, dándole a la gente golpe. ¿Verdad? ¿Abusadores lo que son? ¡Ey! 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 ¡Hacen más! ¡Abusadores, coño! ¡Abusadores, coño! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero si no, policía! ¡Abusadores, coño! Por eso es que yo nunca he querido saber de policía del diablo. ¡Ey! 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 ¡Cache! ¡Ay! 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 ¡Mierda está llamando, Miguel! ¡Dos niños, 20! 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 Gracias por ver el video.